Hola amigos, bienvenidos al canal militar Peruvian Army 200 y comenzando este nuevo mes de marzo con una noticia del vecino del norte, Colombia pero antes de empezar no se olviden comentar, suscribirse y apoyarnos con un me gusta y comenzamos con el video el presidente colombiano Petro ordena la suspensión total de compras de armas a Israel las relaciones bilaterales entre Colombia e Israel vuelven a apender de un hilo después de que el presidente colombiano Gustavo Petro emitiera una orden expresa para suspender toda compra de armamento a Israel Petro se pronunció a través de la cuenta de X sobre la muerte de más de 100 Gaza y 10 que esperaban el reparto de alimentos en la ciudad de Gaza en medio de una cruenta guerra que hay entre Palestina e Israel pidiendo comida según las palabras más de 100 palestinos fueron asesinados por Netanyahu esto se llama genocidio y recuerda al holocausto y así a los poderes mundiales no le gusta reconocerlo el mundo está a punto de bloquear a Netanyahu indicó el colombiano suspende también toda compra de armas a Israel escribió el mandatario en la cuenta de red social X antiguamente Twitter al menos 112 gazatíes murieron y otras 760 resultaron heridos este jueves en este incidente en la calle Al Rashid en el suroeste de la ciudad de Gaza cuando aguardaban ayuda humanitaria que llevaba en un convoy de 32 camiones de acuerdo con los últimos datos del ministerio de sanidad de la franja de Gaza sin embargo el ejército israelí negó tal afirmación y sostiene que la mayoría de los muertos fueron en una avalancha provocada por una muchedumbre hambrienta que habrían saqueado y rodeado los camiones que transportaban ayuda haciéndolos retroceder esto no es la primera vez que la relación entre los dos gobiernos entra en una profunda crisis cabe recordar que a mediados de octubre del 2023 el ministerio de relaciones exteriores de Israel anunció la suspensión de las exportaciones de seguridad hacia Colombia y en ese momento Israel emitió un fuerte comunicado el que reprendía al presidente de Colombia Gustavo Petro por sus declaraciones consideradas hostiles y antisemitas hacia el estado de Israel que se produjo en un contexto de ataques terroristas que sufrió Israel a manos del grupo extremista Hamas Petro en sus declaraciones expresó apoyo a la causa palestina en un momento en el que el grupo terrorista llevó a cabo un ataque masivo contra la población civil de Israel esta suspensión total de las compras de armas a Israel conlleva a una crisis de las fuerzas armadas colombianas en especial de su avión de superioridad aérea Cafir que hace un par de días en mi video anterior indique que por la falta de suministros y repuestos estos aviones quedarían obsoletos y en tierra por lo que su fuerza aérea quedaría envermada con solo aviones turbohélice o helicópteros por otra parte también todo lo relacionado a defensa y armamento Israelí que usan las fuerzas armadas colombianas se verían afectados por lo que ahora a las fuerzas armadas colombianas le queda buscar otro proveedor de armamentos como reemplazo a todo armamento israelí y es así que Colombia suspende toda compra de armas a Israel y bueno amigos finalizó esta noticia sin antes saber sus opiniones abajo en la caja de comentarios que lo leeré atentamente y me despido por el día de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!